Noticia nacional, ¿no es cierto?, y a raíz de la gran sequía que se viene produciendo en todo el país y por ende en nuestra provincia y en nuestra zona, nuestra provincia está en riesgo extremo alto, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es incendios, y de hecho, nuestra jurisdicción, lo que pertenece a la regional número 3, estamos en riesgo, digamos, extremo, y bueno, con salidas permanentes todos los días. Sí, la verdad que estaba viendo, bueno, lo que ha sido el fin de semana, no solamente nuestra zona, la provincia, sino también se ha sumado lo que es el departamento Roca y también en San Espeña. No, no, sí, el riesgo está en toda la provincia, de hecho, todos los cuarteles están en zona roja, digamos, atentos a que en cualquier momento seamos convocados, pero bueno, cada cual se está manejando para poder tener el personal atento a cada jurisdicción. Por ejemplo, nosotros tuvimos el día viernes, ¿no es cierto?, un incendio importante en la zona de Tojita, más precisamente en Ruta 35, a la altura del kilómetro 644-645, comienza ahí en la parte de Préstamo o Banquina, del lado oeste de la Ruta 35, y en la cual ingresa al campo ahí del señor Marcos, y bueno, se nos produjo un incendio de magnitud, un incendio ya totalmente declarado, y bueno, se concurrió con cuatro dotaciones, eso fue a la hora 14, 15 más o menos del día viernes 21, ¿no es cierto?, se concurre con cuatro dotaciones, más el apoyo de cuatro tractores que se pudieron juntar ahí de la zona, tanto del propietario del campo como de los vecinos del señor Marcos, con doble acción y palas de arrastre, y el apoyo del camión cisterna de la municipalidad de Tojita. Ahí se concurrió, ¿no es cierto?, con cuatro dotaciones, como te decía, y trabajaron 11 bomberos en lo que fue la parte de Banquina, y parte de campo con rastrojos, ¿no es cierto?, de maíz y soja, y se quemaron aproximadamente unas 108 hectáreas aproximadamente. Claro, no es mucho por la época, sí, sí. Eso fue el día viernes. El día sábado, gracias a Dios, no tuvimos intervenciones, y sí el día domingo, porque el viento tuvo, viernes, sábado y domingo, tuvimos viento del cuadrante norte, a una velocidad más o menos de entre 20, 22 kilómetros permanente, con ráfagas, ¿no es cierto?, muy fuertes, a más de 35 kilómetros. Sí, sí. O sea que el día domingo se comenzó por la mañana, a las 11 y 21, tuvimos el primer llamado, en ruta 7, kilómetro 586, a la altura de la estación de rebaje de Epec, ahí había tomado combustión el pasto, de la parte ahí de la estación de rebaje de Epec, tal vez por el desprendimiento de chispa de los fusiles de ahí, de la parte de los transformadores. Pero bueno, gracias a Dios, fue pequeño, se concurrió con una dotación, con cuatro bomberos, y se regresó enseguida, o sea, antes de 12 ya la dotación había envuelto. Se continuó a las 14.40, en calle Los Troperos, casi con ruta 35, y paralelo a la vía del ferrocarril San Martín, tomó combustión ahí, pastos naturales, ¿no es cierto?, unos 300 metros, también se concurre con una dotación y cuatro bomberos, y se hace igual de cenizas porque ahí tomó combustión muchos árboles y raíces de árboles caídos porque están haciendo limpieza ahí en la parte de la vía. Y se finalizó el domingo en ruta 35, siendo la hora 22.50, en ruta 35, kilómetros 608, eso es como para el lado del río Quinto, ¿no es cierto?, para que la gente se ubique, se había cortado un cable de la cooperativa, y bueno, tomó combustión, un rastrojo ahí de maíz, pero bueno, no fue de importancia, concurrieron dos dotaciones, pero fue poca la labor, digamos. Pero sí, estamos en alerta roja nosotros, la espera, ¿no es cierto?, de que ojalá la gente tome conciencia, y que, bueno, que sean los incendios provocados así por accidentes, como el caso de derrotura de cable o saltadura de algo posible. Claro, Chelo, bueno, por último, todavía no hay ninguna convocatoria, están aguardando esto, ¿y cuáles serían las últimas noticias en lo que respecta a la provincia? Estaba viendo, bueno, que especialmente los que es la zona, así de algún lugarcito de la sierra, como por ejemplo Capilla del Monte, también estaban complicados. No, sí, la provincia está teniendo el incendio más importante de los últimos 12 años, esto se debe a la gran sequía que tiene nuestro país, y bueno, hay un incendio descontrolado en la parte de la sierra, allí en La Punilla, que es la parte, digamos, de Capilla del Monte y Cruz del Eje, y otro en la parte de Cosquín, y está yendo ahora hacia el sector de la Calera, ahí en Córdoba. Esos son los dos focos más importantes que hay en estos momentos, ¿no es cierto?, como habrá en alguna otra parte de nuestra región, que seguramente han tenido alguna otra salida, pero la provincia está concentrada ahí, y estamos en la alerta roja, y bueno, cuando se disponga de gente, ¿no es cierto?, seguramente nos tocará ir, porque esto es una convocatoria, digamos, máxima, entonces por el momento estamos a la espera y que en algún momento los irán a salir. Y ya llegan a salir. Entonces,